pero antes de iniciar este vídeo es traído ustedes gracias a cdk offer y las magníficas licencias que tienen para todos ustedes así es que puedes obtener cualquiera de las licencias de windows 10 windows 11 office 2021 y ya ahora que se ha lanzado windows 11 22 h2 pues es necesario que tengas un sistema completamente activado genuino totalmente oficial así es que podemos ahí adquirir lo que es una licencia aplicar el código de descuento exclusivo mts 20 y de esta manera te vas a usar center ahí ya te realiza todo el proceso donde tienes todo lo que es tu compra tu licencia todo el registro puedes aplicar tu licencia de manera garantizable a reiniciar y ahora si tendrás un sistema completamente genuino así es que todas las licencias de cdk offer todos los certificados y todo el código de descuento estarán ahí abajo en la descripción así es que mencionado esto vamos a comenzar ahora si sean bienvenidos a un sensacional vídeo porque ya todos lo sabemos ya no hay ni siquiera por qué mencionarlo pero si windows 11 22 h2 ya está entre nosotros se lanzó la semana pasada ya he cubrido esa nota y también varios tutoriales indispensables es importante saber qué tutoriales extra necesita acerca de esta actualización hay ciertos errores ciertos problemas que son nuevos y estaré realizando un próximo vídeo me parece que el día de mañana o quizás pasado abordando soluciones alternativas pero bueno mientras tanto hay un tutorial pendiente y es cómo activar las pestañas del explorador porque si bien es cierto sabemos que no llegó con las pestañas de explorador y también algunas otras funciones que ya iremos realizando vídeos acerca de cómo activarlas pero lo importante lo más extra posible que sin duda es el plus de esta actualización es cómo activar las pestañas en el bendito explorador porque por ejemplo no tenemos absolutamente nada estoy ahí no tengo no puedo activarlas y necesito ya no puedo esperarme hasta que llegue a octubre que sabemos que en octubre se lanzará esta actualización que será el modo para habilitar las funciones ocultas en la actualización 22 h2 así es que dicho esto vamos a irnos ya al grano los enlaces para estar abajo en descripción y también todos los comandos utilizados porque en primera instancia debemos recurrir al repositorio de jihut así es que ahí tendremos vive tool la herramienta 0.3 punto 1 de versión así es que descargamos lo que es este site y dicho esto cuando ya lo tengamos descargado voy a irme a la carpeta de descargas así es que ya tengo descomprimido lo que es el archivo ya lo sabemos simple sencillo clic en winrar y de esta manera extraer los archivos se nos deja se nos queda esta carpeta pero únicamente queremos el contenido de ella así es que vamos a copiar estos archivos y nos vamos a dirigir aquí por el disco local c y nos vamos a ubicar en la ruta de windows ahí vamos a seleccionar system 32 y en esta carpeta de 732 vamos a pegar estos archivos no te estará apareciendo esto porque yo ya había hecho antes pruebas así es que vamos simplemente a pegar todos los archivos los pegamos ahí y ahora sí lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente vamos a escribir cmd es un tutorial muy simple muy sencillo vamos a ejecutarlo como administrador ya no se marca aquí en esta ruta de ese windows system 32 y ahora vamos a habilitar las pestañas con el siguiente comando el siguiente comando que vamos a pegar es vive tool slash enable slash hay de dos puntos 37 63 43 85 vamos a darle un enter de esta manera nos dice que ya se aplicó la configuración vámonos por el segundo comando el cual de igual modo te lo voy a estar dejando bajo en descripción vive tool enable el aire que es 39 14 59 91 y aplicamos todo para que de esta manera le demos en éxito y ahora sí lo que queda es aplicar un reinicio así es que vamos allá vale ya es reiniciado y vamos a ver esto porque abro el explorador de archivos y finalmente ya tengo las pestañas del explorador así es que puedo estar ubicándome en la carpeta de descargas puedo estar ubicado acá por ejemplo en el archivo de cantasia acá puedo estar ubicándome en el archivo de documentos así es que tengo todo ahí para poder redirigir me de manera completamente inmediata y puedo obviamente jugar con las pestañas del explorador a lo que sin duda era maravilloso que ya lo tengamos aquí en windows 11 22 h2 con esta actualización así es que es fiable y ojo porque también al aplicar estos comandos también se activa el nuevo diseño de abrir con porque por ejemplo podríamos darle este archivo le podemos dar aquí en abrir con le podemos dar aquí elegir y mira ojo que ya se activa el nuevo nuevo aquí la nueva interfaz de abrir con con un estilo mica que está completamente perfecto así es que esta manera lo tendríamos completamente fiable además de el explorador de archivos las pestañas también el nuevo diseño con prácticamente esto de la interfaz de abrir con así es que finalmente acá lo tenemos te voy a estar dejando todos los enlaces abajo ahí en la descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones ya te despliega todo con respecto a ciertas agrupaciones aquí en el explorador porque es el modo en el que se estará activando este apartado así es que hasta ahí te voy a estar dejando ahora se queda agrupado como inicio one drive y todas las opciones del lado lateral izquierdo así es que hasta aquí no voy a estar despidiendo un tutorial completamente rápido nos veremos hasta la próxima máster frutos fuera y chao